Este es el destino más fotografiado de todo el Caribe. Miles de personas de todo el mundo llegan hasta aquí, hasta montañas redondas, por encima de los 1.100 metros de altura, justo entre las hermosas montañas de Miches y una de las costas de playa más conocidas en todo el país. Este es uno de mis destinos favoritos en toda la República Dominicana. Aunque tiene más de 20 años operando y consolidado como un destino de carácter internacional, para nosotros los dominicanos se comenzó a conocer hace aproximadamente 7 años. Junto al Banco de Reservas estamos descubriendo todo lo que República Dominicana tiene reservada para ti. En un pueblo de gente buena, de mucha cultura, de mucha historia y sobre todo de mucha naturaleza, conociendo a Miches de arriba a abajo. Esto es una provincia de personas emprendedoras. Miren cómo inicia montañas redondas. Aquí arriba, a la cima de la montaña, llega una extranjera, una ciudadana rusa. Y encuentra una escoba. Y con esta escoba decide hacerse una foto. Y esta foto rueda por todo el mundo. Se hace viral. Y los propietarios del terreno se dieron cuenta que existía una oportunidad. Una oportunidad de negocios. Una oportunidad de negocios y de generar empleos en esta zona. Y después, todo lo demás es historia. Les voy a enseñar por qué todos los dominicanos deben de venir a montañas redondas. Y también los extranjeros. Porque desde aquí se ven dos reservas naturales impresionantes. Primero, la Laguna Redonda, que es salada. También se ve la Laguna Limón, que es dulce. Y todos los kilómetros de playas vírgenes de arena blanca. Decenas de kilómetros de playas inexploradas, hermosas. De las más hermosas que hay en todo el mundo. Y justo detrás, la cordillera oriental. También conocida como la Sierra del Ceibo. Que inicia en la provincia de Sánchez Ramírez. Y cruza por Monteplata, por Alto Mayor, por el Ceibo. Y termina en la Altagracia. Esto es un destino único y especial. Que nos permite apreciar la grandeza de nuestro país. Y para verlo mejor, vamos para el Cip Line. Este es uno de los Cip Lines más escénicos que existen. Quitamos correría. Es una chulería aquí, señores. Miren. Allá se ve toda la costa. Y de este lado se ven todas las montañas de la cordillera oriental. Es una maravilla. Esto es una oportunidad única de disfrutar de la naturaleza. Esto es una experiencia inolvidable. Mitches fue una de las primeras comunidades en ser impactadas con uno de los proyectos artísticos más interesantes y más hermosos de toda la región del Caribe. El proyecto Arte Público Dominicano, que busca integrar a jóvenes locales y artistas muy reconocidos para adornar las paredes de sus comunidades, mezclando el arte, la cultura y su historia. El proyecto de Mitches yo lo considero como un hijo, prácticamente. Aparte que fue un proyecto demasiado hermoso y con tanto impacto en la comunidad. Pero también era la primera vez que yo era directora artística de un evento tan ambicioso, porque estábamos hablando de 38 artistas y se pintaron 31 murales. Yo soy Quilia Llano, soy artista visual de la República Dominicana. Aunque inicialmente mis orígenes vienen de la ilustración, en el 2013 empecé a tantear en el arte público, trabajar en las calles, street art. Mitches es un proyecto que se trabajó en base a tres ejes principales. Identidad, origen y memoria histórica. Cada grupo de murales de cada zona tenía una inspiración diferente. O sea, no hay un lugar de Mitches donde no haya murales. Este nuevo proyecto no solamente empodera a las personas de Mitches, sino también que crea un nuevo atractivo de turismo cultural. Cientos de personas se desplazan aquí a disfrutar de estos hermosos murales que adornan las paredes de Mitches. Y está dividido en tres rutas. Esta es la ruta origen, que destaca los pueblos y sus costumbres. Imagínense decenas de artistas locales e internacionales que vinieron a plasmar su arte. A dejar en Mitches esta exposición permanente con alusión a la cultura, con alusión al desarrollo y con la idea de crear un atractivo único en toda la región. Vamos a hacer un recorrido más interesante. Nos vamos a una margarita ahora. Vamos a darle la vuelta a Mitches en una margarita. Se hicieron 31 intervenciones, porque hubo dos intervenciones que además se incluyeron, como quien dice, escultura, con materiales reciclables y con metal. Una de las rutas más lindas de este proyecto es la ruta Habitat, que se encuentra en la entrada de Mitches desde el Ceibo, bajando la montaña. Y está inspirada en los recursos acuíferos, en la flora y en la fauna. Vamos rumbo allá para que ustedes la vean. Otra cosa lindísima que tuvo Mitches es que involucró a la comunidad. Se incluimos a todos los muchachos jóvenes, muchachas jóvenes del pueblo para que fueran los asistentes de los artistas. Y realmente el pueblo se reactivó, porque no nos habíamos ido nosotros de Mitches y a eso se estaba llenando todos los fines de semana. Gente yendo a Mitches, gente visitando, gente viendo, porque el arte urbano, el arte público es atractivo para la gente. En esta ruta ya se pueden notar patrones más orgánicos. Se ven plantas, se ven aves, se ven peces, se ven especies endémicas y también especies migratorias. Vamos a descender toda esta montaña con esta hermosa vista para ver los murales que hay aquí arriba. Al final hay un impacto real y yo creo que la comunidad lo entendió y lo visualizó, porque el flujo de gente que está viniendo a Mitches ahora tiene una razón más. Ya no solamente es la playa, los manantiales, ahora también es el arte. Y la tercera ruta se encuentra en la entrada de Mitches, pero desde Bávaro. Y se llama Memoria. Y hace alusión a los hechos históricos importantes de esta zona. Miren qué pieza, ¿eh? Más de 30 artistas pintaron cerca de 40 murales. Hay que venir a Mitches, no solamente por sus atractivos naturales, sino también por sus atractivos culturales y artísticos. Si vamos a seguir andando en Mitches, necesitamos efectivo. Y aquí, como en todos los lugares, también hay un cajero más reservas. A la hora de comer aquí en Mitches, yo creo que hay pocos lugares con una vista como la del Coco Restaurante. Justo frente al mar, en el malecón de Mitches, un malecón peatonal que no es muy grande, pero es precioso. Y lo que tú vas a comer aquí va a ser inolvidable. Imagínate, una pizza al coco. Mitches es un pueblo costero, Mitches, paraíso perfecto. Y nosotros quisimos ponerle coco a todo, porque cuando uno crecía en este pueblo, casi todo lo que uno comía tenía coco. La pizza que ustedes vieron hoy lleva coco dos veces, peperoni, jamón, todo lo que se hace aquí, trae coco. Esta es la única pizza al coco del mundo. Y claro, se encuentra solo aquí, en el Coco Restaurante, en Mitches. Y esta es la completa. Si tú te fijas, mira esto, mira. Esta tiene peperoni, tiene jamón, tiene hongos, tiene aceitunas, pimientos, maíz, tiene camarones, tiene pollo. Tiene de todo, porque es completa. Tal vez se me está quedando algún ingrediente, pero lo más importante es que tiene una deliciosa salsa de coco. Mira. Una pizza deliciosa e inolvidable. Ven a comer, ven. Ven, comete un pedazo. Aquí en el centro, hay una escultura de roca. Y de este lado, hay un bote. Un bote, para que uno haces esa foto, tú verás cómo quedan, espérate. Aquí como que estamos en una yola. Aquí arriba va el fotógrafo, y allá atrás, el fotografiado. Es bien interesante, te puedes sentar en cualquiera de sus kioscos. Te puedes sentar en la gran casa allá, con una casa típica de Miches, antigua, restaurada, muy bonita. Cada rincón es bueno para fotos aquí. Si tú sales por aquí, por la puerta trasera del restaurante, llegas al majestuoso malecón de Miches. Justo frente al mar, el restaurante, es bastante peculiar. Si tú vienes por aquí, por el malecón caminando, lo vas a encontrar muy fácil. La verdad es que el malecón de Miches es precioso, ¿eh? En el mundo existen siete especies de tortugas marinas, y de estas siete, cuatro anidan aquí, en las costas de la República Dominicana. Siendo la más grande, la Tinglar, la tortuga marina más grande de todas, que puede llegar a medir hasta dos metros y medio y pesar hasta dos mil libras. Esta llega a una de las costas más hermosas que hay en toda la región del Caribe. Y tal vez ustedes se preguntan, Ari, ¿hacia dónde vas? Tú verá ahora. Esto es Playa Esmeralda. Una de las playas más hermosas que hay en toda la región del Caribe. Kilómetros de Costa Virgen. Y aquí se lleva a cabo uno de los proyectos de conservación de tortuga tinglar más importantes de toda la región. En lo que va de temporada, que es de marzo a septiembre, se han registrado más de 36 nidos que han sido protegidos y que lleva y asegura que estos neonatos de Tinglar, una especie que lleva milenios visitando estas costas, lleguen al mar de manera segura. Estamos aquí resguardando la naturaleza, resguardando la biodiversidad para las futuras generaciones. Mira qué playa, ¿eh? Este nido cumple hoy 66 días. Ya van dos meses desde que la mamá desobó en esta playa. Estamos vigilantes porque en cualquier momento esos neonatos pueden eclosionar e ir libremente al mar. Mi nombre es Jonathan Mercado, administrador de Laguna Redonda y Laguna Limón en Miches, provincia del Ceibo. Y también técnico conservacionista para el programa Pro Tortuga, un programa que busca conservar las tortugas marinas en el municipio de Miches. Mi nombre es Gustavo Román, yo soy el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo del Ceibo Miches, Pro Miches. Los primeros esfuerzos para la conservación de tortugas marinas en Miches inician en el 2018 por parte del personal del Ministerio de Medio Ambiente. Y en el 2021 se subió a bordo la Asociación de Hoteles y Turismo, el Ceibo Miches, Pro Miches, con apoyo en materiales, herramientas y material didáctico para la educación y la concientización de la comunidad. El proceso de monitoreo de la tortuga tinglar inicia a partir de marzo, cuando la mamá tinglar viene a las playas de Miches a desovar sus huevos en la playa. La iniciativa principal es garantizar la supervivencia de esa especie, iniciando con el desove de los huevos por la mamá, el monitoreo constante, y se está pendiente a ese nido hasta el gran día que es la eclosión, hasta lograr ver, firmar y garantizar que la eclosión de ese nido sea efectiva al liberar todos los neonatos al mar. Nos damos cuenta de que el nido está en fase de eclosión final, cuando en el espacio donde está el nido hay un desnivel en la arena, producto de la eclosión, de la ruptura de los neonatos en los huevos, baja ese nivel y ahí nos damos cuenta que en cualquier momento puede esos huevos eclosionar y llegar al mar. Pudiera decir que es uno de los programas más completos de conservación de tortugas que tiene el país, si bien apenas este año es nuestro primer año con este alcance, pero la experiencia recogida desde 2018 hace que hayamos nacido, si se quiere, con una robustez bastante especial y con una cantidad de información y con una experiencia bastante, bastante especial. Reconocer que en Miches tenemos esa gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el primer momento. Las tortugas marinas son extraordinarias y son sumamente importantes para mantener el equilibrio del ecosistema marino. Y hoy en día enfrentan grandes desafíos como la contaminación, la caza y también, sobre todas las cosas, la pérdida de hábitat. Y por eso es tan importante contar con organizaciones como Pro Tortugas, que protegen estas especies, que las aseguran para el futuro. Costa Esmeralda es uno de los tesoros escondidos de la República Dominicana. Una playa prístina, virgen, que se encuentra a la entrada de Miches y que representa un punto clave para el desarrollo, para el desarrollo turístico sostenible. Un desarrollo que va a catapultar este hermoso municipio como uno de los destinos de turismo de clase mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones, pero sobre todo recomendarnos con tus amistades. Seguimos con el Banco de Reservas, descubriendo los destinos más hermosos de la República Dominicana de arriba a abajo. ¡Gracias!